Lleva una gigantesca, ahí está, llevando una gigantesca, de kilos, kilos y medio, grandísima, ahora sí Un cangrejo, tío, un cangrejo, cógelo, cógelo, y no ha soltado la, se enredó Mira, 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 mira Ok Bueno, ahí está, hace una manta, hace una manta, hace una manta Oye, qué duro esto Un moho Soñado cover Soñado dass Habla Cuidado que es una tremolera Que es una tremolera Parece que da calambres Es la de los puntitos negros Ahí lo tiene Qué susto me dio Esa mantica Tú resueltas Mírala del color Mírala del color Mírala del color Hay una palometa Por fin, mi primer palometón Con la plumita esa de plástico A 600 gramos Pesca del día de hoy 3 de octubre Un lubinón Bien bonita